Comerlo abajo, 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 la ala. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, podríamos preguntar a los niños y los adolescentes, los jóvenes que están aquí en la explanada de la Almudena, para celebrar hoy esta Eucaristía final de la Misión Madrid de los Colegios, podrían preguntar, ¿y cómo nos llama hermanos y hermanas el obispo? Que es un señor muy mayor, y nosotros somos muy jóvenes. A los abuelos no le llamáis hermanos, y a los padres tampoco, ¿verdad? Bueno, pues, si nos consideramos todos hijos de Dios, si nos consideramos todos hermanos del Señor, de Jesús, pues las edades cuentan poco. Somos todos hijos de Dios, somos todos hermanos en Él. Bueno, pues por eso, queridos hermanos y hermanas en el Señor, queridos niños, queridos jóvenes. Más hermanos ya son los señores obispos auxiliares, y los sacerdotes que concelebran conmigo, y más hermanos también vuestros profesores, y todos los que se han traído aquí y acompañado para que celebréis hoy aquí la Eucaristía en la explanada de la Almudena. Yo no sé si todos los que estáis aquí en la plaza, y detrás en la armería, ya habíais celebrado alguna vez la Eucaristía aquí. ¿Muchos o pocos? Silencio es la contestación, pues no habréis sido muchos, ¿no? Bueno, pues está muy bien que la celebremos aquí. Detrás está la fachada de la catedral, es la iglesia de todas las iglesias de Madrid. Ahí en Madrid venera a la madre, a la madre del cielo, a la madre nuestra, a María, y hoy nos acoge como final de la misión de Madrid. Yo me pregunto, ¿y qué entienden los niños y los jóvenes por la palabra misión y por la palabra misionero? Hombre, en la prensa se dice y se habla muchas veces, y en las redes de misioneros que están en África, que están muy lejos, que dan la vida por los niños más enfermos, más pobres, que anuncian algo, pues sí, hablan de Jesucristo, hablan del Evangelio. Bueno, entonces, ¿qué fue la misión de Madrid? Y es que hay que ir niños en los colegios de Madrid, aquí estáis muchos niños de muchos colegios de Madrid, pero, uff, si viniesen todos los niños de los colegios de Madrid, no cabíamos en el Estadio Bernabéu, teníamos que ir a, pues a cuatro vientos, como cuando vino el Papa a la Jornada Mundial de la Juventud del Año 2011, los mayores la recordáis. Pero bueno, estáis aquí una buena representación de los niños y de los jóvenes y de los profesores de los colegios de Madrid. ¿Y qué pasa? ¿Que hay niños en Madrid y jóvenes en Madrid que no han oído hablar de Jesucristo? ¿Que hay niños en Madrid y jóvenes en Madrid que lo pasan mal? ¿Que hay niños en Madrid y jóvenes en Madrid que lo pasan mal en sus casas, en el colegio, jugando? Pues claro que sí que los hay. Pero bueno, lo más importante de la misión es hablar de Jesucristo. Bueno, un misionero es uno, alguien, una persona que la ha enviado. Él vivió, pues, hace dos mil años, más o menos, pero su vida, luego su muerte, su pasión y luego su resurrección fueron un acontecimiento extraordinario. No ha habido nada igual, no ha sucedido nada igual en la historia de los hombres. Seguro que muchos de vosotros ya habéis estudiado historia, historia universal, historia de España, historia de Europa, historia de Madrid. Un acontecimiento como el de Jesucristo no lo ha habido nunca. Y eso, bueno, porque él era una persona excepcional. Tan excepcional, tan excepcional que era el Hijo de Dios. Y lo que él enseñó, lo que él hizo, la forma como dio su vida a la cruz y luego como resucitó, pues ha supuesto un antes y un después en la vida y en la historia de la humanidad. Y por eso es importantísimo que la gente lo sepa, que el mundo lo sepa. Y él le dijo a sus primeros discípulos, a los más amigos de él, id a todo el mundo y anunciad el Evangelio. Se dice, la buena noticia, de qué ha pasado, quién soy yo. Y además decirles que yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. En la misión estos días en los colegios, os han dicho, creed en él, que merece la pena. Porque si no creéis en él, a ver cómo vais a ser vosotros buenos, cómo vais a ser vosotros felices, cómo vais a ser vosotros vencedores del mal y de la muerte. Los niños también mueren. Yo hace dos semanas estuve en la maternidad del Gregorio Mareñón visitando a niños enfermos, muy enfermitos. Hombre, yo espero que la mayoría de ellos, pues el Señor los sane. Y vamos a pedir para que los sane a todos. Si un niño, un joven, quiere ser vencedor del mal, de ser malo, vencedor de la muerte, del mal, del pecado, de la guerra, pues tiene que dirigir sus ojos, su mirada y su corazón al Señor. Y conocerlo, conocerlo y seguirle. Es lo que hemos querido hacer en estos días de la misión de Madrid. Y conociéndolo, pues uno cree en él. Y creyendo en él, vive uno de otro modo. Ya lo decía la lectura primera de la misa. Decía, el apóstol Santiago le decía a los cristianos, no basta solo decir que creo. Pues si crees, tienes que vivir de acuerdo con tu fe. Tienes que hacer cosas buenas. Pues amar al Señor, amar a Dios, amar a los hermanos, vosotros, amar a vuestros padres, a vuestra familia, a vuestros compañeros, a vuestros profesores. Amar a los niños que no saben de lo que es amor y que deben de saberlo y quieren saberlo. Y llevarles la noticia de Jesús Cristo es el mejor bien, el mejor favor que les podéis hacer. Don Abelino, que es el delegado nuestro para los colegios, al principio de la misa, hablaba, citaba dos textos, uno de Benito XVI, cuando estuvo aquí en Madrid. Digo, oye, si no dais a Cristo, dais poco. Y también el Papa Francisco, este verano, a los jóvenes en Río de Janeiro, les decía lo mismo. Y hoy nosotros, yo os digo lo mismo. Si no dais a Jesucristo, a los demás niños, y a las personas mayores, a todos los que conocéis, dais poco. Podéis darles un regalo, podéis estar con ellos, si están enfermos, acompañarlos, podéis ahorrar algún dinero, si es que vuestros padres os pueden dar algún dinero los fines de semana, y en parte de ese dinero se lo mandáis a los niños de África, o a los misioneros de África. Pero si después no les dais a Cristo, que es el que nos permite tener el corazón dispuesto y preparado para hacer todo eso que es bueno, pues poco dais. Bueno, pues nosotros con la misión en Madrid, y con la misión en Madrid, queremos que los niños de Madrid se conviertan todos en misioneros. Los jóvenes de Madrid se conviertan todos en misioneros. Que sepan que el Señor les envía para anunciarle al mundo, para dar a conocer a los niños y a los jóvenes de Madrid, quién es Él, lo que ha pasado cuando el estupo pasó por la tierra, y lo que pasa ahora en la Eucaristía. Cuando celebramos la Eucaristía, la celebramos en memoria suya. Pero no es una memoria cualquiera. Vosotros en casa a lo mejor tenéis viejas fotografías de cuando vuestros padres eran jóvenes, de los abuelos. Se han muerto muchos de ellos. Los abuelos normalmente suelen ser los primeros en morir, las familias, ¿no? Pero bueno, tenéis una foto, pero nada más. Hombre, y podéis rezar por ellos, recuerdo de ellos. Podéis pedir que estén el Señor en el cielo. Hablar del cielo está muy bien, no tengáis miedo. Cuando dicen eso del cielo no vale, así que vale, no va a valer. Pero no están. En cambio el Señor sí está. Está en el sacramento de la Eucaristía, están los sacramentos, está en su palabra. Nunca nos deja. Está en el corazón de cada uno de vosotros. Y ahora sobre todo está aquí, porque estamos muchos que somos suyos y formamos la iglesia con él. Bueno, pues él hoy, a través de la Eucaristía, os dice, sed misioneros en Madrid, en vuestros colegios, en la ciudad. Llevad al Señor y la noticia del Señor de ese gran acontecimiento y de esa presencia de Jesucristo para que todo el mundo se convierta y sea de otro modo. Claro, a veces es difícil. Un misionero siempre es un testigo. Dice, sí, señor, es verdad lo que digo. Yo conozco al que me ha enviado. Sé quién es el de quien yo hablo. Y doy razones, porque le sigo, porque lo amo y porque le quiero. Pero esto lo rechazan. Lo rechazan. Bueno, él lo rechazaron. Murió como un rechazado, como un desechado en la cruz. Pero lo hizo por amor. Bueno, pues eso nos ocurre a todos. Hay personas, hombres, ideas, realidades en el mundo. Y después detrás del mundo también, porque hay un enemigo del alma que está ahí funcionando desde que se rebeló contra Dios. Al principio conocemos del destino y de lo que Dios quiso hacer cuando nos creó. Que nos dice, no, no, no le hagáis caso. Renunciad a él. Hacedos partidarios del mal, hacedos partidarios de la muerte, hacedos partidarios del odio. No seáis partidarios de Cristo, de su vida, de su resurrección y de su amor. Y a veces hasta te persiguen. Como a él. Por eso cuando en el Evangelio oímos esas palabras tan hermosas, él decía, el que me siga, esté dispuesto a tomar su cruz conmigo. Bueno, los niños tienen que ser valientes. Los jóvenes cristianos tienen que ser valientes. Todos tenemos que ser valientes. Valientes para que la noticia de Jesucristo y la gracia de Jesucristo y la bondad de Jesucristo y la alegría y el gozo de Cristo, pues llegue a todos. A él, al Señor, le ayudó mucho su madre. Bueno, si no fuese María, no estaría en el mundo, ni estaría hoy con nosotros. ¿Verdad? Que Dios lo puede todo y su padre lo puede todo, pero esa mujer le tuvo que decir que sí. Y le dijo que sí. Y le sigue diciendo que sí y le sigue diciendo que sí para nosotros y por nosotros. Nosotros le decimos a ella, tú que eres la madre de Jesús, que eres nuestra madre, ayúdenos a seguir siendo buenos misioneros. Es decir, buenos cristianos, buenos hijos de la iglesia, buenos católicos, buenos testigos del Señor, nuestra vida, nuestras palabras y nuestras obras. Se lo vamos a pedir muy fervientemente en la Eucaristía y cuando lo recibamos, porque bajo las especies de pan y de vino, está él. Y cuando comulgamos, lo comulgamos a él. Y lo comulgamos todos, todos juntos. Él no se parte. Está en cada uno de nosotros como si fuésemos los únicos que hubiese en el mundo, pero a la vez está en todos nosotros como si fuese el que nos uniese a todos con un solo corazón, una sola alma y una sola vida y una sola fuerza. Pues cuando lo tengamos en el corazón, digamos, y pidámosle, con la intercesión cercana de su madre, Señor, que no te olvidemos nunca y que seamos siempre tus testigos con nuestras palabras y con nuestras obras. Que así sea.